¡Ey! ¡Muy buenas! ¡Uy! ¡Qué raro me ha salido! ¿No? ¡Ey! ¡Ey! ¡Muy buenas a todos chicos! ¡Bienvenidos un día más al canal! Mi nombre es Mérimo y hoy estamos en un nuevo vídeo de LSPDFR con la policía de Los Ángeles y en este caso, es curioso porque este coche lo he traído muchas veces y lo curioso de este vehículo es que no es de tráfico, diréis, hombre, es lógico No, pero es que no tiene radar, o sea, no tiene radar, este no tiene radar este de hecho es de los inspectores, entonces, ¿seremos inspectores en el día de hoy? Posiblemente vayamos a algún asesinato o cosas así Pero sí que es verdad que lo que me apetecía hoy, pues vamos a ir a este servicio Dice, puedes buscar en el ordenador Bobby Hill Vale, espérate, me voy a colocar aquí Bobby Hill, para esto lo tenemos que buscar desde aquí A ver, buscando El sospechoso está buscado por la policía, el sospechoso tiene cargos de intoxicación Bueno, por ir borracho en vía pública, ¿no? Dice, dirígete hacia la casa de Bobby y en Vespucci Canal, ¿vale? Pues como en este caso, esto lo hacen mucho los musos de escuadra, ¿eh? Al menos donde yo vivo, dudo que la policía local se dirija a este tipo de cosas Pero bueno, básicamente es porque a lo mejor le han puesto una condena o algo Para que... y para asegurarse de que sigue cumpliendo con la ley y esas cosas Pues envían un coche patrulla sin avisar a Bobby De hecho, no es aquel que está ahí con el teléfono Buscan el área a Bobby Es que diría que es ese, ¿no? Es que diría que es ese... Ah, no Vale, puede... Pues no sé A ver, es que me salía Olo Ostras Nada, que hoy no es su día, ¿eh? Hoy no es su día A ver si a la tercera va la vencida Perfecto, mira lo que lo han... No ha corrió Ahí está, perfecto Vale, vamos a echar un... Diría que son aquellos de allí Diría que es este de aquí, ¿no? Hola, buenas Eh... ¿Bobby? ¿Bobby? Bobby, no eres tú, ¿verdad? No Muchas gracias, caballero Puede irse ¿Qué le ha pasado? Ay, no me lo puedo creer Si iba a buscar una cosa Y ahora me acabo de dar cuenta de otra Y el otro grabando Se va a cargar Caballero, caballero Quita ahí, quita ahí Y vamos a hacer una cosa A ver, espérate Vamos a pedir que venga una ambulancia Es que este hombre no tenía su día, ¿vale? Pero bueno Vamos a moverlo Vamos a moverlo Viene por ahí Pero es que de mientras que busco a Bobby Es que Bobby no lo encuentro Chicos, venírosos aquí Mira, mira, mira Espérate, espérate Gracias Gracias por venir, chicos Pero voy a mover la ambulancia, ¿vale? Por el tema de este Gracias 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 por curar Perfecto Voy a hablar con el otro Mientras estos se encargan de ese Caballero Necesito su documentación Vaya por Dios Tiene que llamar Carlos Carlos Monico Bueno, Carlos Monico Tienes la licencia suspendida Pero es que lo que voy a hacer De acuerdo Bueno, vale Lo admito que en este momento Sí que me vendría muy bien la tablet Para ponerle la multa Carlos Monico Te voy a querer una multa Porque Conducta de desobediencia Es que, es que Básicamente estaba Es que básicamente estaba Haciendo una de esto Entonces ¡Ay! Ahí está Perfecto Bueno Igualmente Tengo que decir yo Central Que el otro El otro hombre Era el mismo Ostrapo Al final la fallección Venga Para hacerle una foto Caballero A una persona Cuando en vez de ayudarla Venga Hasta luego Mira el otro Haciendo fotos Bueno, si me tengo que liar Al final Mira, lo hace la foto Y se va ¿En serio? ¿Tú qué te pasa? Venga, hombre Fíjate Es que al final Te arresto Pero bueno, bueno, bueno Bueno No sé Escúchame Que yo me coloco Con él Como alguien haga una foto Verás Vale Se lo llevan Nosotros nos movemos Perfecto Vamos para allá Ay, no sé Por qué se me ha puesto Este Una cosa ¿Por qué me sale Esto de aquí? A ver Pues a lo mejor Se queda Vale Pues nosotros Vamos a continuar Patrullando Y ya está Y más por esta zona Que me gusta mucho Pero esto es muy gracioso Porque yo me quedo aquí ¿Sabes? Con el radar colocado Con el radar puesto, eh Si es que no Pero, eh Pero bueno ¡Ulo! ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Uy, mi madre ¿Pero qué le pasó Ya a la ciudad? Caballero, caballero ¿Dónde va? ¿Dónde va? Eh Caballero Escúchame Este hombre ¿Qué le pasa? Pero bueno Vamos a ver Es que no Si es que no sé Por qué pide Clemencia Si es que soy policía Lo único que con el casco Claro, es que con el casco No me ha escuchado Roberto Lo que yo te decía Es que Es que, chicos No os voy a marear O sea, yo quiero acción hoy Hoy quiero acción Hoy quiero disparar Que tengo el sonido De arma O sea, hoy quiero acción Quiero disparos Gracias por irlo a buscar ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Os estáis meando o qué? Ay, Dios No entiendo nada Vale, va Roberto Ande Una llamada ¿De qué? Rob for Sí Bueno Pues vamos a averiguar A ver qué es ¿No, Roberto? ¿Qué tengo que subir arriba? Uh, pues parece Que sí ¿Qué pasa? Ah, dale Que me han abierto ¿Qué está haciendo? ¿Cómo que ahí, ahí, ahí? Espérate, voy a cambiar el arma Vale Un momentito Un momentito, que detengo a este buen hombre Bueno, a este buen hombre, ¿no? Porque para eso lo estoy deteniendo Pero un momentito Habla con la víctima Gracias por venir, dice, este me ha atacado No se preocupe Estamos aquí Ah, un ambulante para que le eche O sea, le registre Perfecto Ah, impulso la I, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué te pasa, Roberto? ¿Roberto? ¿Cómo se ha entrado? ¿No? Vale, pues vamos a hacer una cosa Vamos a coger a este hombre Vamos a agarrarlo, mejor dicho No me deja No me deja sujetarlo Bueno, ya vendrá Así que nosotros nos vamos Venga, ru... Hombre, tenemos una persecución Estos que a mí me gustan Pues no va para coblejo tú, mira ¿Qué dice? ¿Que viene por aquí? No me lo puedo creer Vale, veo que se está lejos Bueno, vale Espérate, vamos a hacer una cosa Mía, mía Viene hacia nosotros, ¿eh? He quitado las luces Y las sirenas Porque como venía hacia... No, se han movido Ah, qué rabia Ah, otra vez este No, no, se da la fuga Bueno, este no se va a ir muy lejos No se va a ir muy lejos Porque lleva un... No, 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 no No, 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 no Necesito... Oh, qué rabia Un momento, Roberto Y ya esto te lo arreglo ¿Lo he arreglado? ¿Cómo puede ser que lo hayan perdido? ¿Cómo puede ser? A ver, el del helicóptero Es un coche con un remolque No hay muchos por la ciudad Vale, aquel está por allí ¿Es un coche con un remolque? No lo puedo creer Es que es imposible que lo hayamos perdido Un coche con un remolque ¿Ves lo que pasa por no... Como ahora lo puedo aparcar O sea, no puedo chocarme Yo creo que se habrá ido a mano izquierda Yo creo que sí No, el motor otra vez No me lo puedo creer Voy a aparcar aquí Un momento, eh, Roberto Es que el coche está un poquito fastidiado Ya me entiendes Para que veas que no tenemos ni hasta motor Así que imagínate Vale Pues nada, pues se nos ha escapado Sí, hombre, sí Que yo sé que esto está por aquí Pero bueno, ¿y usted de dónde sale, caballero? ¿Es el mecánico? No, no creo que sea el mecánico Si es policía Venga Hombre, Antonio Muchas gracias por venir No sé qué pasa ahora Ah, que ahora vienen todas las policías aquí Vale, entiendo Entiendo, entiendo No os preocupéis No os preocupéis Eh Ya te puedes Antonio Venga Ya te puedes Muchas gracias Muchas hasta luego Y gracias nunca Venga Ah, sí, sí, sí Sigue funcionando Sigue funcionando el coche Vale Pues nada Vamos a continuar Ayer Eh Nada Nos ha perdido el coche Nosotros vamos a ver Qué vemos Es que hay servicios Bueno, este porque es tonto Pero es que hay servicios A 200 metros Que ahora están secuestrando a alguien En un taxi Caballero Espérate Espérate Que aún se me escapa este hombre No creo que se me dé la fuga Aparca aquí Anda, majo Perfecto Ahora si le gustó Ay Veamos 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 A ver ¿A dónde va? ¿Puedo hablar con el pasajero? Por supuesto Voy justamente a mi casa No tiene nada que decirme La víctima aparentemente Intenta Llamar mi atención Buscando en la data base O sea, en la base de datos El sospechoso Lo han encontrado Caballero Baje del vehículo Vamos a empezar por aquí Venga A ver Vamos a registrar a este hombre Es que no me fío de nada De verdad De nada I'm going to fucking blast someone Ah Una pistolita Ah, caballero Está usted arrestado Central Coyo cuatro Venga Pues nada chicos El episodio Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente Pues con más y mejor Así que un saludito Y hasta el siguiente vídeo Adiós Y nos vemos en el siguiente vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo